Santana de Golden Boy, Baby Ratty Gringo, Alexi Fido, el que la otra vez, tu que eres Que será lo que me mata de ti, por ti tengo una obsesión Quiero entender tu forma de ser, una mujer con determinación Que será lo que me mata de ti, no puedo contenerme Algo tienes que me muele el casco, es tu mirada que me pone me llame Y si me dejaras hacerte, todo lo que quieras, baby Empezaría por tocarte, desnudarte parte por parte Si me dejaras hacerte, lo que yo quisiera, baby Empezaría con tocarte, en mi habitación dominarte El protocolo es el siguiente, y no donde no haya mucha gente Para poder enterrarte los dientes, me maserco y me pongo caliente Tú eres irresistible y ese flow terrible me tiene como un demente Yo quiero ser dueño de tu piel, ser el esclavo de tu celda Que duro hasta más no poder, uno al diez te doy un cien Más tú eres la más dura y pa' forma tú te mueves también Toma el mapa, disfruta cada etapa, hasta que termine monpegados como lapa Hacértelo hasta que me grites papá Yo te cuento pa' ti, esta noche no te me escapas Si me dejaras hacerte, lo que yo quisiera, baby Comenzar por desnudarnos, hasta llegar a enamorarnos Si me dejaras hacerte, todo lo que quieras, baby Empezaré por tocarte, desnudarte parte por parte Con tu calentura me atrapas, algo te delata Esta noche te invito a que seas mi gata Debajo de la sábana, ya la tengo y no dice na' La boca lulos, se puso mala Prendimos algo, inhala y exhala Empezamos en la cama, luego pa' la sala Vimos consumiendo aquí, la nota no se acaba Y es que tú, me tienes mal de la salud Ya conozco bien tu virtud Escúchame y dejarme con ganas Pero de ganas te dañe la mente sana Yo sé que tú, tienes muchas ganas de mí Como yo la tengo de ti Si estás tímida, baby, yo me encargo de todo Yo sé que tú, tienes muchas ganas de mí Y yo estaba loco por verte así Escuchando tus gemidos encima de mí Te daría mil cosas en una Debajo del suelo o de la luna Y te lo juro que en ese proceso no fallo ninguna Y que de frente te veo Como que me bloqueo y en mi mente Solo lo que llegue es bellaqueo Es que te quiero aquí, solo a ti Para mí, tú desnuda A ponerte así, sigo aquí, tú y yo Y quizás me des la oportunidad De yo matar lo que me está matando Ese cuerpecito, está duro y pico No ha llegado nadie que le quite el invito Mala mía, más si yo vuelvo y te lo repito Pero siempre mejor hablo, claro que bonito No lo pienses más No le des más casco a esto Decídete y desvístete ya No perdamos más el tiempo No lo pienses más No le des más casco a esto Decídete y desvístete ya Y ya pa' acá Aprovechemos el momento Si me dejaras hacerte Todo lo que quieras, baby Empezaría por tocarte Desnudarte parte por parte Si me dejaras hacerte Lo que yo quisiera, baby Empezaría por tocarte En mi habitación dominarte Oye, bebé This is the remix Los Bigfoot y los Lobos El de la Ota, baby Baby, raste gringo Baby, raste gringo Laila F, tú lo sabes Alecifilo Santana El Golden Boy Dímelo Flow Ganda Denny D La Promesa Chambiante de Dips Te mando pa' tu equipo